Hola a todos y especialmente a los cámaras de la escritura, porque si estamos aquí en Mundo Palabras es porque es un lugar para camaradería. Mi nombre es Tadea Lizarbe y soy autora de la novela Comiendo Sorrisas a Solas, que quedó entre las 10 finalistas de Prío Planeta 2014 y este año, 2015, se ha editado con Ediciones B. Mucha gente me pregunta sobre este asunto, en qué momento decidí presentarme el premio, cómo es que se me ocurrió tal idea, y es que de alguien con 26 años de edad, lo que esperan es timidez y miedo. Y cierto, hay timidez, también hay miedo, pero es que el miedo puede ser bueno, porque te concreta, te dice exactamente a qué te tienes que enfrentar. En este caso, si el miedo era no ser demasiado realista, pues bueno, puedes barajar un poco y decidir jantártelo. Sé que al principio te da mucho vértigo, da miedo. Estás trabajando en tu manuscrito, has terminado con tu manuscrito y dices ya la qué, o quién valora mi trabajo. Pues eso fue lo que conseguí en Mundo Palabras. Por fin alguien que te da ese feedback que necesitas para seguir avanzando o seguir trabajando sobre tu trabajo, sobre tu obra y sobre este mundo literario. Pero lo más interesante de todo fue que encontré personas cercanas. Al principio fue algo intuitivo lo que me hizo acercarme a ellos, una manera en la que te contestan al correo electrónico, ese tipo de cuestiones. Y luego me di cuenta de que era gente flexible, que se adaptaba a las dificultades. En el camino puede haber problemas y ellos no tienen ningún dificultado, ningún inconveniente en solucionarlo, en trabajar un poquito más de la cuenta, un poquito más de lo pactado por ti. Esos miedos que puedes tener en un principio, pues ellos te pueden ir guiando. En mi novela, en Comiendo Surpresas a Solas, hay dos tipos de protagonistas. Una de ellas, Eloisa, es una mujer que puede parecer un poco más frágil, un poco más sudosa, un poco más miedosa, que es lo que estamos comentando. Pero si la conociérais, veríais el progreso que tiene y cómo avanza hacia esos objetivos y cómo los miedos no pueden quitárselos. La otra protagonista es Alona, y es una mujer más fuerte, más segura, más decidida. Y como digo, la seguridad en vuestro manuscrito es vital. El tener esa decisión a la hora de presentarte como escritor, tener a alguien que te valore tu mundo interior, tu mundo literal interior, el creativo, tu estilo, ese feedback que os comento, es muy importante. Y es lo que te hace avanzar, dar pasitos. Y bueno, ya por último, os animo a disfrutar de este momento, de vuestros instantes delante o del ordenador a solas, de ese micromundo que estáis creando. Y os animo también a que busquéis camaradas de la escritura y que nos guíen en esos pasitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!